Y inmediatamente me puse en comunicación con la señora ministra y con la señora subsecretaria, la doctora. Y bueno, ahí conversamos y organizamos, porque por tierra era imposible, el camino estaba muy, muy complicado. Y bueno, yo lo ofrecí por el río y ahí la subsecretaria enseguida recordó todo, porque ella conoce paso a paso lo que es el sausalito. Y bueno, me dice que sí, que era muy posible por ese lado, porque por medio de helicóptero y avión era imposible llegar al sausalito. Sí, para la parte de Formosa. Y se cree que estaba entre las 34 semanas y 36 semanas. La madre es una chica de 24 años, antecedente del parto prematuro, y fue a las 4 y 10 de la madrugada. En otros años sí le había sucedido algo así, no tan similar, pero sí, 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 ya se trabaja en ese terreno, vamos a decir, porque estamos demasiado lejos de sausalito a Castelli. Son 300 kilómetros de tierra. Se trabajó ampliamente una decisión positiva, porque el niño reaccionó bien también allá. Los tetras, los médicos, la colaboración de Castelli por medio de comunicación telefónica apoyaron a los tetras y a los médicos y a los enfermeros. Y se pudo sacar positivamente el niño en estado perfecto. Y bueno, el niño pesó un kilo 850 y eso le ayudó muchísimo. En este momento estamos cero casos. Se hizo, se montó el primer día 15 del mes. El día 15 se montó un operativo de vigilancia epidemiológica. Se controla toda persona que es ajena al sausalito, por ejemplo, los comerciantes o personas que estuvieron en ciudades con riego. Se le controla, se le aísla en la casa. Y los casos sospechosos de fiebre por guardia también, si continúa la fiebre eso o si no, se le da el alta a los todos tres días. ¡Gracias! ¡Gracias!